Se les peló Baltazar Oiga, con razón no llegaron los 10 magos Sí Por ahí se llama se les peló Baltazar Con todo respeto por supuesto A toda la gente, gracias, oiga Pestando, moliendo caña ¿En dónde? En su rechito, querido A la viga, se les peló Baltazar Por ahí un corrido del antaño del recuerdo Estaba moliendo caña En su rechito, querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo a presidió Para buenos cazadores Con experiencia al codiño Un peralón apareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la granja Tiene experiencia al brincar Se queda loco con las ganas Se les peló Baltazar Sólo el que acaba de borrar Le sabe su contenido Por eso la volverá Quiere llevarlo a presidió No se le compró nada Se les va por el camino ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Cuñate! ¡Eeeh! 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 Se fue con rumbo a la sierra Vontaleza Vontaleza del amor Su caño Está morido Que lo quede con amor Lo mismo baila un papo Que un corredón en canción ¡Eeeh! ¡Eeeh! Ya por esta me despido Ya terminé de cantar Con la música al viento Se borracha Baltazar El perito Se estrenero Se veste a Baltazar ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!